Montejo de Tiermes, Tarancueña, Retortillo de Soria y así hasta 25 núcleos poblacionales. Todos ellos esperan la llegada de la Vuelta Ciclista a España y algo tienen en común. Es un día perfecto para visibilizar el problema de la despoblación. Lo ideal sería que viniera más gente, no solo la Vuelta, sino que de esto saliera que hubiera familias que vinieran a quedarse por aquí. A nivel nacional esto se puede reivindicar un poco y que se den cuenta también un poco de lo que tenemos aquí. Los carteles de bienvenida a los ciclistas se mezclan con las banderas reivindicativas, aunque bien es cierto que el paso de la Vuelta Ciclista a España por la provincia genera ilusión. La primera vez que pasa hay que estar aquí un poco contento, reivindicar. Yo voy a tocar las campanas luego, en cuanto asome el primer ciclista, pim, pam, pum. Aunque aquí lo importante es que quede claro que se trata de la zona cero de la despoblación. Que vean realmente de cómo es la situación en esta zona. Estamos en la zona cero de la despoblación de la provincia más despoblada de España. Así que mejor sitio que esté, imposible. Aquí tan solo hay un habitante por kilómetro cuadrado. Va a pasar por tres municipios y 25 pueblos. Entre todos suman 368 habitantes. Es dramático. Ahora esperan que la visibilidad que da la Vuelta a España sirva para que esta imagen de calles llenas en estos municipios no se trate tan solo de un hecho aislado.